Claro, qué vaina. Claudia. Camacho me habló de Claudia y estaba muy entusiasmado con ella. Él estaba solo. Yo también. O bueno, por lo menos creía que él estaba solo. Después me entero que está enamorado de Bárbara y fue cuando yo decidí ya alejarme y terminar eso. Victoria, yo te puedo entender. Pero y Tatiana. Tatiana. Juan Manuel, cuánto me arrepiento de no haberse lo contado antes. Pero es que para mí fue muy complicado. Ella estaba ilusionada con Nicolás. Recién estábamos haciendo esta relación de amistad tan linda que tuvimos. Además, Camacho y yo lo teníamos muy claro. Eso no era algo que iba a trascender. Lo olvidamos. Oye, ¿y entonces para qué se lo contaste a Tatiana en este momento? ¿Por qué quería hacerla entrar en razón? Porque soy una estúpida, Juan Manuel. Por eso. Porque soy un fiasco como madre. Espera un segundo. ¿Por qué querías hacerla entrar en razón? ¿Por qué? ¿Es que acaso pasa otra vaina con Camacho? Juan Manuel, Juan Manuel, te lo pido. No me hagas poner en riesgo mi relación con Tatiana. Esas son cosas de mujeres. No me preguntes, por favor. ¿Ok? ¿Qué pasó? Ay, Paz, ¿qué pasó? ¿Qué? No me pasa a mí. Perdón, ahora no quiero hablar. No quiero hablar. ¿Qué pasa? ¿Es porque nos vamos? No, Paz. No precisamente por eso. Están pasando muchas cosas que no entiendo. Solo hay una que me queda clara. Y cuando sepa, se va a ir para atrás. Ay, dígame, ¿qué pasa? Camacho y Victoria sostuvieron una relación. Victoria. No, no, Paz, de verdad, qué pena. Tío, pero yo no quiero hablar de esto. Ya le expliqué a Juan Manuel, le expliqué a Tatiana, a Bárbara. En su momento. No es posible que nadie haya pensado en mí. Perdóname que no lo vea desde ese ángulo, pero es que tienes que entender que todos estemos sorprendidos con semejante noticia. Paz. Yo te juro, por Tatiana, que en cuanto supe que Barbarita estaba por medio, me alejé, me separé. Además, nosotros hicimos todo lo posible por olvidar ese episodio y continuar nuestras vidas. Ahora entiendo por qué Bárbara era tan grosera contigo. Sí. Está muy molesta conmigo, no creo que me perdone. No creo que Tatiana me perdone. Lo que me molesta muchísimo es que esté pensando que yo estoy con Nicolás todavía. Por favor, yo lo único que quiero es ya quitarle esas ilusiones que tienen que además al final lo que le van a hacer es daño. Bueno, pues, dale tiempo, dale un espacio, pero por ningún motivo te puedo decir de esta casa. Les daría la razón y tú no tienes la culpa de nada. Esperemos a ver que Aguirre logre que Tatiana entre en razón. Me da mucho miedo perderla. Esperemos a ver que. Gracias.